¡Ay, Chichi, me encanta este momento! Bueno, y gracias a Coca-Cola, vamos a presentar la siguiente nota que trata de Ross. ¡Uh! A ver, ¿qué opina la gente? Porque dicen que Ross está intentando encontrar el amor verdadero de su vida. Bueno, según él, por lo que vemos, creo que él piensa que el verdadero amor es Orieta. Pero a uno de sus compañeros le recomiendan, aunque siga buscando nomás, que ya va a encontrar. ¿Será que la encuentra en esta nueva temporada? ¿Será que hay una brújula para el amor? Dejo la nota. A ver. Recordemos que Ross tuvo una relación amorosa con la que sería su soñadora Orieta Asgarruns. ¿Te gusta, Orieta? Es una chica muy hermosa. ¿Qué te puedo decir? Me gusta. ¿Querés ser mi novia? ¡Sí! Sin embargo, los conflictos estuvieron presentes dentro de la pareja, ocasionando más de una pelea. Cuando te tumbé no fue a propósito. Ya me dolió la espalda, así como te duele la voz, a mí también me duele. Tengo desgaste físico. Yo ya no puedo más, de verdad. Ya no, ya me siento mal. Estoy cansada de todo esto. Ante tantas discusiones e idas y venidas, Ross y Orieta decidieron dar por sentado el fin de su relación. El problema es que no me gusta que él sea tan inseguro. Voy a dar un paso con ella. Esta vez el famoso se encuentra soltero y decidido a encontrar el amor verdadero en esta temporada. Por el momento estamos solteros, abiertos a las posibilidades de que pueda encontrar el amor verdadero. Algún día tal vez alguien va a valorarme con lo que soy. Estamos poniéndonos en forma primero, así que es lo primordial para sentirme yo mismo tranquilo. Y bueno, abiertos a las posibilidades de las cuales puedan haber. Estoy abierto a todas las posibilidades que pueden venir en el bailando en esta nueva temporada. En busca del amor. Por su parte, las nuevas famosas indicaron que jamás se fijarían en alguien como Ross. ¿Qué? ¿Ross? Ni idea. Sería la última persona en que yo me llegue a fijar. Aparte de Llorón, no, ni ahí con Ross. No es mi tipo para, no sé, para poder estar con él. Es un chico muy inmaduro. Lo veo como un participante más. El corazón de Daniela creo que no llega todavía a Ross, así que no, ni idea. Pero eso no es todo. Para otros participantes, Ross simplemente no olvida a Orieta. Lo he visto todavía que él no deja de pensar en ella. Va a sufrir mucho en esta temporada él, ¿no? Así que esperemos que trate de olvidarla, ¿no? Que ya es tiempo de que la olvide, ¿no? Que se dé una vacación, es bastante enamorado, ya anda, está contagiando todo el ambiente. Pobrecito de Ross, porque creo que ahorita está en mira de otras cosas mejores. ¿Será que Ross encontrará el amor en esta temporada o simplemente se convertirá en el patito feo? Reactivamos entonces ya, Chichi, a... Para resolver la duda, ¡Ross! ¡Ross, bienvenido! Ay, creo que no le gustaron los comentarios. Bienvenido, Ross, pero está entrando con sonrisa de galán, todavía no nos chicopalemos, como decimos acá. Hola, Ross. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te sientes? ¿Rumbo al Bailando por un sueño? Bueno, feliz, feliz, feliz de estar en esta nueva temporada, así que traigo tranquilo. Sobre eso que acaban de decir muchas chicas sobre mi persona, en ningún momento yo fui a decirles a ellas que tal vez me gustaba, quería salir con ellas, para empezar. No tienen voz ni opinión para decir lo que dijeron, porque no las conozco tan bien, a la única que conozco a Erika y la considero como amiga, así que me va y me viene y me respala lo que me dicen. Bueno, pero por lo visto tu estrategia es la conquista. ¿Estás saliendo con alguien? La verdad, en ese momento todavía seguíamos peleados con Orieta, cuando hice esa nota, y luego, luego, después, ya yo... Yo te preguntaba, porque veo que tenés una... tenés aquí un al que apareció de la nada, en el cuello. ¿Cuál, cuál, cuál? No hay nada. No te contás que aquí tenemos que mostrar todo, Ross. ¿Qué marca? Mirá, mirá lo que encontré. Por eso le preguntaba si estaba saliendo con alguien. No, 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 eh... Hay que cerrar la ventana, entra en la cara, chupa. Con la única persona... Eso, 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 eso es un... lo llamamos vulgarmente un chupón. No, 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 para nada, la verdad, yo con la única persona que he hablado, que he estado pendiente de ella... No, pendiente de ella es de Orieta, así que... Ah, bueno, tú te pregunté, Molex, Orieta, ¿qué opinas del chupón? No, la verdad es que recién me enteré de eso, no, no sabía. Pienso que está saliendo con alguien más. ¿Pero la tuya, eso? No, para nada. Dí, amigo, la típica, fue la plancha de cabello. No, no, no tengo por qué ocultarlo, así que si vamos a estar en esa, prefiero callar y irme a otro tema, ¿no? Uy, ya, ya, vamos a suavizarlo un poco. Es que, ¿quién nos entiende estos chicos, chichi? No está saliendo con nadie. Ya. Hay chupones mágicos que aparecen de la nada. ¡Qué casualidad! Si estuvieras saliendo con alguien o quisieras salir con alguien, tenés como una especie de lista de candidatas, nos podrías indicar la top 3, por ejemplo. Ay, a ver. No, la verdad es que no tengo lista de candidatas. No, no, ya te... A ver, está rodeado de... No, 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 no necesito tenerla. Son chicas muy lindas en el bailando. Sí, son chicas muy lindas, pero que no me interesan, para empezar, ¿ya? Que no me interesan. La única persona que llegó a tocar mi corazón, como se dice, me movió al piso, fue Orieta. Y, bueno, a partir de ahí, no necesito tampoco... Tal vez yo dije en ese momento, estoy abierto al amor, pero no para buscarlo acá, o tal vez si se daba con alguien más, no sé. Pero yo hablé ya con Orieta y me mantengo en ese margen firme. Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa ya con esta pareja, que no sé si va a terminar realmente en un final feliz. Volverán, no volverán. O van a estar separados. Pero tenemos que contarte, Ros... Ay, siempre me hace pena contarle, pero son duras declaraciones de parte de Orieta. Tú dices que ella fue la única que llenó tu corazón, que tocó tu corazón. Pero Orieta agradece el no bailar contigo. Ella está feliz de que tú no la hayas tocado como pareja. Y queremos ver qué es exactamente lo que dijo Orieta. Vean esto a continuación. La verdad es que sí, me siento feliz, me siento tranquila de no bailar esta temporada con Ros, porque sabemos que ha sido una temporada muy traumática. Ha sido difícil tanto para mí, para él, el trabajar juntos así pelados, tener que pelear todos los días, ni hablábamos bien, no teníamos comunicación. Entonces eso nos perjudicaba mucho a los dos, ¿no? Yo creo que el hecho de estar con nuevas parejas nos va a sumar más a los dos. Mi relación ha sido muy tóxica al lado de Ros. No hemos podido rendir, igual que lo hacíamos al principio, ¿no? Así que yo la verdad estoy feliz de que esta temporada no voy a bailar con él. Aparte me cansé de que él siempre quería victimizarse, ¿no? Él quería hacerse quedar bien y hacerme quedar a mí como la mala. Yo ya me cansé de todos los shows que él hacía, de sus llantos, de todos los problemas que teníamos. Ahora prefiero esta temporada seguir mi camino sin él. Ahí está, ahí está. Más claro, agua, Ros. ¿Qué opina? Bueno, primero, como ella lo dijo, fue una relación tóxica en su momento porque tampoco nos conocíamos bien y nos arriesgamos una relación que muy pocos hacen de agarrar e irse de ya a lo que es una relación. Luego supimos algunas cosas solventar y tratar de seguir, pero no, tampoco no se dio. Ahora, ¿qué es lo que nos ha unido más? Tal vez sea las situaciones, las últimas situaciones que hemos pasado juntos y hemos vivido algo que muy pocos, muy pocos saben cuando hemos estado acá al frente tratando de luchar por nuestro sueño e incluso nos han eliminado. ¿Qué cosa, por ejemplo? Porque nosotros lo que sabemos es que hay otras personas aquí en el barco. Cuando ella se encontró un poco enferma, yo de verdad, yo decidí dejarla de un lado o aparte a Orieta. ¿Pero por qué se estaba enferma? No, antes. Antes. Cuando ella estuvo en esa situación me di cuenta que yo, no sé, necesitaba cuidarla, necesitaba estar ahí presente para ayudarla. No sé si ella sentía eso, pero la verdad es que si alguna vez no me comporté así, ese momento sí me supe comportar porque de verdad la quiero y espero que alguna vez podamos tener algo lindo. Yo sé que acá las situaciones siempre se han dado, nos han dado con todo, todo, incluso no sé si han armado un club para tratar de separarnos, pero hemos estado acá y seguimos aquí presentes. ¿Estás emocionado, Ross? La verdad emociona mucho los sentimientos de las personas puesto que yo sentí ya un poco de amor de ella, de parte de ella y... En esos momentos difíciles de sí, ¿no? Para un hombre eso es lindo. Ay, vení, dame un abrazo, Ross. Tenemos un Ross enamorado, que despienda capa y espada a la mujer que quiere a su lado, pero Orieta, ¿qué le dices? Mira que él está muy emocionado, la verdad. ¿Cómo te sentiste en esos momentos difíciles que él estuvo apoyándote? Bueno, la verdad es que en los momentos donde yo más necesitaba de alguien, necesitaba el apoyo de alguien, los últimos días que yo me encontraba muy enferma, él ha sido la única persona que ha estado a mi lado, ¿no? Eso es cierto. A pesar de todo, él no me ha dejado. No me ha dejado de lado en esos momentos tan tristes que yo estaba pasando. Y, bueno, ahora que él dice que quiere que existe una reconciliación en un futuro, tal vez puedan tener ya una relación más seria, porque ya no son parejas de baile, de más edad, ¿qué tal vez le puedes dar una oportunidad? Yo creo que más adelante podríamos darnos una oportunidad, ¿no? La verdad, por ahora no sé, nos hemos prometido los dos tantas cosas. Orieta, venga conmigo, a ver, venga conmigo. Venga conmigo, por favor. O sea, creo que Rosa ha demostrado ciertos valores, cierta actitud positiva hacia vos. Yo siento que hay mucho amor, Chichi, acá. Yo siento que de verdad hay mucho, mucho, mucho amor. Tal vez es falta de comunicación. No, no hay que dejarte chupar por esas situaciones. Tal vez hay falta de comunicación, no sé, algunos roces, todo se puede solucionar. ¿Qué mejor ejemplo que los ositos que nos demuestran que el amor sí existe? El amor tiene que pesar. ¿Ross? ¿Por qué no es el momento este como para que le pidas volver, Ross? Chichi, dale unos consejos. Chichi, unos consejos. La verdad, la verdad que ese fue el primer, primer error que cometimos al comienzo. De adelantar las cosas, pero eso sí, no le voy a pedir que volvamos, pero te voy a pedir que estés a mi lado. En las buenas y en las malas. Dile algo. No, claro, él ha estado conmigo en los momentos más difíciles y claro, yo voy a estar a su lado cuando él me necesite también. Ya está nerviosa, ya está nerviosa. Muy bien, un besito, un besito así chiquitito. Un besito suave, suave, de amigos. Chiquitito, yo fuiste amiga, dale. Amiga, la boquita. Oye, chiquitito, chiquitito. Para todos sus fans, para que crean. A ver, amigas. Bueno, no es nueva en realidad, ya es activo, pero una nueva relación después de las 30.000, chicos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, decirle a los chicos, bueno, a aquellos que piensan que el amor se va y no vuelve, pues ya ven, estamos acá siguiendo. Y se ve. Porque se debe luchar siempre. Bueno, pero ahora salimos de la relación entre ellos, del amor, chichi. Y nos vamos a la parte fea. Nos vamos a la parte fea porque Orieta, que ha sentido el apoyo en los malos momentos de Ross. En su momento también tuvo el apoyo de nuestro querido amigo Quique, el cual ha sido reemplazado por Ross en Jugados. Ay, ay, ay. Pero Quique dice que va a volver a recuperar su titularidad y no sé qué opinará Ross. Veamos la nota a continuación. A ver, ¿qué pasa entre estos dos chicos? A ver. Recordemos que Quique Aguilar se despidió de Jugados, pues con esta temporada de Bailando luchará por un sueño desde la ciudad de La Paz. Por fin, por fin, estamos pisando en mi tierra, mi ciudad que me vio nacer y bueno, muy contentos y bueno, muy preparados. Ahorita venimos un poco nerviosos, ansiosos, la verdad, por lo que nos espera. De esto, Ross llegó para ocupar su lugar en las filas del equipo rojo. Y como pueden ver, ya estoy aquí, me quedo acá y lo único que queda es luchar por cada sueño que haya, que tenga el equipo en el que esté. Voy a darlo todo, así que ténganlo por seguro, que Ross da pa' más. Pero esta no es la única oportunidad en la que ambos famosos se enfrentan, puesto que fueron rivales en un reality de competencia y posteriormente estuvieron en el ojo de la tormenta a raíz del beso entre Orieta y Quique. Y yo simplemente le escuché. Espero que vos, como decís, que yo soy poco hombre, vos seas más hombre que yo. Ante esto, Ross señaló que así como Quique le quitó a Orieta, él se quedó con su puesto jugado. Él se metió en mi relación con Orieta, pero le fue mal. Ahora yo me estoy metiendo en tu lado, en tu puesto, y te fue peor a vos, porque te fuiste lejos de acá. Por su parte, Quique Aguilar explicó que Orieta decidió con quién salir y que volverá muy pronto a reclamar su titularidad en el equipo rojo. Yo jamás te la quité a Orieta. Simplemente fui el hombre que ella necesitaba ese rato. Si no supiste valorarla y no supiste escucharla en su debido tiempo, bueno, ahí estuve yo. Y el puesto jugado, ¿para qué voy a decir que te lo estoy dando a vos? No, el puesto jugado, si supues que yo lo dejé por ir a cumplir un sueño paseño, no te lo creas el dueño del puesto porque yo voy a volver y estate seguro de eso, ¿no? Sin embargo, para los participantes, Ross hará un mejor papel. Lo bueno de Ross es que él ha tenido experiencia en otros realistas de competencia. Entonces, sí va a aportar un plus en el equipo. Sí ya tiene experiencia, sí ya sabe hacer estrategias para hacer que el equipo rojo continúe progresando. Entonces, para mí es bienvenido. Y le han dado la oportunidad de que él demuestre de que es mejor que Kike, como él muchas veces lo dijo, ¿no? Por su parte, Orieta destaca las cualidades de Kike. Bueno, la verdad yo creo que Kike tiene un mejor papel, ¿no? Dentro de la competencia, además que tiene mejor carisma, llama más la atención dentro del programa. No cabe duda que las emociones se ponen a flor de piel. Ay, 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 ya se estaban diciendo algunas cosas por acá fuera de cámara, Ross. Es que parece disco rayado con lo mismo que tenía que tener un varón que la tranquilice y todo eso. Vos, es increíble. Vijo, yo no fui ese día al refugio. Agradeceme más bien que tuviste tu protagonismo encerrado, ¿verdad? Para empezar, mirá, para empezar, yo no puedo creer que haya comparado... Mirá, ya tuvimos un duelo una vez. Ya, te dejé con la boca callada con 9600 likes. ¿Me puedes dejar hablar? Dijiste que venías a demandarar y la gente no te creyó. Cuando uno compra likes de China, de Arabia, cualquiera, digamos, ¿no? Ah, live de China y Arabia, como lo que vos también tenés. Déjame hablar, yo te dejo hablar después, ¿ya? Seamos como hombres, hablando tranquilo. Ay, Dios mío, ya que eras hombre y todo, y veniste a mentir acá. Para empezar, me parece... Supuestamente ahí en el video salía el beso con Orieta, salía el beso con Orieta, y después acá estabas mintiendo, diciendo que no la habías besado. ¿Eso es de hombre? Ya, déjame hablar. ¿Puede ser? Tranquilo, tranquilo. A ver, Quique, diga. A ver, escúchame, escúchame. Abrí tu oído. Para empezar, me parece muy fuera de lugar que digas y compares a Orieta por un puesto. Porque lo que dijiste, ay, vos me la quitaste a Orieta y ahora yo te quito el puesto en jugados. En primera, en primera, dije que te habías metido en la relación. Se nota que lo valorás como decir que lo haces, digamos. Escuchaste bien la nota, escuchaste bien la nota, dije que te habías metido en la relación y que te había ido mal. Y que yo me estaba quedando en tu puesto porque es la verdad. Vos te acabas de ir a la PAC, te fuiste lejos, en ningún momento estoy comparando porque jamás compararía el amor de mi vida con un momento como vos. Bueno, lo hiciste, lo hiciste, Ros, lo hiciste y aceptalo. No, no, para nada, te lo estoy diciendo aquí en la cara. Y ahora no me quitaste el puesto, no me quitaste el puesto porque yo estoy de ida a luchar por un sueño a mi ciudad. Qué bueno, qué bueno que estés por su sueño, pero sabes que mi hijo, lo único que digo es lo siguiente. Qué pena por ese sueño por tener a alguien como vos. Qué pena por ese sueño por tener a alguien como vos que solamente un buen ámbito. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿estás confirmado que Ross ya está dentro de jugados? No, yo lo que quiero decir es que qué pena por el sueño paseño que ya va a ir porque él solo quiere cámara. El único que busca y está diciendo, ¿y dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Qué pena por vos, que sea acá, la verdad. Pero a ver, ya tuvieron un duelo. No sé si reírme o llorar. No, la verdad que yo no sé qué tiene este tipo conmigo porque yo vengo, toda la gente ha visto lo que me he mirado por hacer por mi sueño. Va a empezar, la vez que yo estuve acá, él vino aquí, él vino acá a decirme que me iba a desamancarar todo. La gente no te creyó, no te creyó, te gané con los likes. No te creyó, 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 no te creyó. Vamos a ir al patio a que sigan disfrutando. Anda a llorar atrás, porque en eso te va mejor. Ay, cállate vos. Yo lo lloré un asco. Oye, ya vamos a llorar un asco. A seguir consolando a otra chica que se ve pelota. Bueno chicos, se acabó. Ya, a ver, cálmense. Dios mío, tienen que arreglar esto. ¿Qué ejemplo le está dando a los jóvenes que nos están viendo en televisión? No, no, yo pedí el culpado. Aparte, en jugado se compite, no se llora. Oye, no se va a aprovechar eso. Ya, pero oye, ¿por qué haces? Escuchando a los que están atrás de vos, que están repitiendo como cotorra. Habla por vos, bolito. Habla por vos, bolito. No estés repitiendo lo que te hizo por ahí. Se acabó, agárrelo. Gracias, mamá. Gracias, tíguen. Habla como cotorra. Basta de cotorras. Basta de cotorras. Loro, repite todo. Yo voy a ser la única cotorra aquí, porque quiero contarles que los chicos estuvieron en una sesión de fotos. Sí, por supuesto, la Academia Cruceña ya preparando sus mejores galas para las fotos oficiales de la nueva temporada. Vaya cotorra aquí, vaya. Para la nueva temporada del Bailando, vamos a ver esta nota, por favor. Yo voy a ir a callar a estas cotorras. Calle, si cotorras. Rumbo a la nueva temporada, los preparativos iniciaron con la sesión de fotos de los famosos. El amor de los denominados ositos, Carlos y Nicol se vio reflejado en las atenciones que tuvieron el uno con el otro durante la sesión. Nicol mira cómo le está atendiendo a Carlos. Mirale. No obstante, las rivalidades entre los participantes también salieron a flote. Deberían comportarse, ¿no? Y respetar un poco a todas las mujeres. Ya, Alison, me estás escuchando. Nunca supiste lo que es respetar a una mujer, por eso me perdiste. Claro, pero yo en ese momento te pedí disculpas, te pedí perdón, y ya no es culpa mía, según lo que está aceptando. Bueno, como ya ven, todas las chicas estamos unidas, así que mejor que se cuiden cada uno de ustedes. Y que nos respeten. Por otro lado, los famosos prepararon sus mejores galas para lucir espléndidos en las fotos oficiales del Bailando. Contentísimos ya de este último paso, que ya sería la foto, ¿no? Bueno, estamos aquí luciendo, ¿no? Ella con su vestido, yo aquí con mi saco, ¿no? Así que, bueno, este traje me lo dio Yamil. No, contentísima. La verdad, estoy muy feliz y muy emocionada ya. A pocos días del gran estreno, las parejas compartieron un momento de relax para conocerse mejor. Ay, pero qué guapo. Todos los famosos diseñadores en esta sesión de fotos de la Academia de la Ciudad de Santa Cruz. Se viene con toda esta nueva temporada, pero antes yo quiero contarles algo muy importante. ¿Por qué Terrenos Urbanizaciones está de aniversario? Sí, señor, y para eso tiene una promoción increíble que ustedes no se la pueden perder. Ahora, su lote en Palmas del Este viene con un hermoso comedor de regalo. Terrenos desde 300 metros cuadrados, con agua, luz, mototaxi y transporte público. Ingreso por Avenida Virgen de Luján o Doblevía Cotoca y a tan solo 20 minutos de la ciudad. Compre su lote y llévese un hermoso comedor de regalo. Hay cuatro modelos a elegir hasta agotar esto. Aproveche esta gran promoción de aniversario. Válila del 15 de julio al 2 de agosto de este año. Más detalles de esta promoción en Facebook lo pueden encontrar como Terreno Urbanizaciones 1. Mayor información en Santa Cruz al 336 9709, el celular 756 35476, 3478256 y 329 4448. En la ciudad de Cochabamba también el número de teléfono es el 431 8593. Terreno Urbanizaciones está de aniversario y esta promoción está espectacular. No te la pierdas. Yo me voy contigo, Chichi. El mejor modelo, sí. Te lo lleva, ¿verdad? Aquí nos quedamos. Nos vamos a un corte porque tenemos muchísimo, muchísimo más acá en Rumbo Bayando por un sueño. Ya volvemos, corte. Ya volvemos con Rumbo al baile.